quién es guinchu no y que es un poco que nos expliques pues qué haces y qué es lo que te llevo también a decir oye pues me voy a dedicar a desarrollar videojuegos y también a compartirlo en youtube vale a ver básicamente soy vuestro desarrollador de videojuegos de confianza o lo intento no básicamente tengo un canal de youtube sobre desarrollo de videojuegos entonces explico cómo se hacen los juegos por dentro qué truquillos utilizan los desarrolladores para simular ciertos efectos y demás y a la vez también enseño cómo progresa el videojuego en el que estoy desarrollando y escucho el feedback de la gente y demás yo antes quería ser pues muchísimas otras profesiones desde astronauta hasta mil cosas pero llegado a cierto punto le pregunté con 10 11 años le preguntó a mi padre oye los videojuegos cómo se hacen y entonces fue como llevo 10 años esperando esta pregunta y entonces ya mi padre es programador trabaja de programador y entonces me pudo guiar en esos inicios hicimos un jueguecillo en java muy sencillo que luego descubrí que ese juego en verdad había pillado otro lo había descompilado y la padre me ha dicho bueno a hijo toma y nada pues eso es como lo que siempre había querido hacer desde el 2005 más o menos que guay o sea que queda un poco en familia no sea tú desde pequeño digamos que tu padre ya pues estabas un poco en el entorno de pues no sé seguramente había libros de programación no se gustaban los videojuegos no y desde pequeño pues empezaste a a tirar un poco con esto comentas que el primer juego la dejaba se te acuerdas un poco como de qué iba ese sí a ver básicamente yo estaba que no pensaba en otra cosa que en pokemon en esa época y a día de hoy bastante también entonces era un juego estilo pokemon pero para no hacer pokemon pues me inventé mis propios bichos que eran perros y entonces si vas por el mapa ibas capturando perros que te daban habilidades nuevas que te permitían seguir avanzando por siguientes áreas a que guay y tenían también tipos y todo esto o sabes que sólo había una unidad de cada perro diferente en verdad más metroidvania un poco que guay yo creo que un poco todos los que nos gustan los videojuegos y nos gusta la programación en algún momento nos hemos lanzado a intentar hacer un pokemon yo de hecho creo que mis primeros vídeos de mis primeros siete vídeos de youtube fueron yo intentando hacer el sistema de batallas de pokemon en python me pillé no sé si conoces vulvapedia que es una página web con todas las mecánicas de los juegos las fórmulas de daño y todo eso y dije pues mira voy a voy a copiarlo tal cual voy a pillar las fórmulas del año y mis primeros siete vídeos que están ahora en oculto eran de eso qué tal salió a ver pues era no llega o sea creo que llegué a hacer algo visual o sea llegué a usar pay game para renderizar los sprites y todo eso y calculaba bien el daño lo que no llega a implementar o sea me quedé solamente en combates de uno contra uno o sea no llegué a implementar ni cambios de pokemon ni yo que sé ni habilidades ni nada de esto pero está guay igualmente sí como ejercicio o sea creo que los siete cada vídeo duraba como 40 minutos al final en siete horas de desarrollo entre comillas y la verdad es que aprendí bastante porque sobre todo en videojuegos cuando quieres aprender programación orientada a objetos y todo esto pues ayuda bastante sobre todo pokemon yo creo que pokemon es el juego perfecto para aprender a programar orientado a objetos porque tienes los pokemon los ataques las habilidades el escenario que es como que todo casa muy bien qué guay entonces el primer videojuego que hiciste digamos fue este pokemon con perros no se podemos era muy sencillito ya te digo que lo hice con 11 años quizá y con la ayuda de mi padre o sea imagina lo que puede salir de ahí claro y a partir de ahí empezaste digamos a interesarte por esto y cada vez a desarrollar si es que claro de hecho ni siquiera usamos ningún motor para hacerlo o sea usamos no sé qué debíamos usar no sé si opengl o qué pero eso iba con java entonces a partir de ahí descubrí game maker que por entonces no era ni game maker estudio ni nada era game maker a secas iba con números creo que era el 5 la versión que probé y es como que descubrí que había programas para hacer juegos que eran mucho más fáciles de usar que picar código y eso ya me abrió un mundo de posibilidades que no veas hice mis fan games de pokemon ahí también obviamente y tengo unos cuantos y luego ya pues me metí hasta en un juego que estuve ocho años haciendo guau y pero también ten en cuenta que lo hice a la vez que me sacaban lo que es la secundaria el bachillerato y parte de la universidad los ocho años digamos que ya se te largo desde claro de los 3 a los 21 entonces sí vale son ocho años pero porque lo tuve que compaginar con un montón de etapas de estudiante claro como se te hacía el tema de compaginar no porque entiendo que pues es difícil sobre todo será lo que estás aprendiendo por tu cuenta y seguramente hasta que no entraste en asignaturas o en instituciones donde te enseñan ya cosas más tecnológicas de programación que digas a mira pues lo que he aprendido quizá lo puedo llegar a aprovechar como llevabas el tema de compaginar estudios que ya no tienen nada que ver con videojuegos ni con programación a ver todo esto yo hasta hace muchos años yo pensaba que desarrollar videojuegos era una profesión que si no vivías en japón o algo así no la podías hacer entonces para mí era un hobby o sea yo quería dedicarme a hacer juegos pero como que lo daba por perdido digamos entonces hacía juegos porque me gustaba y ya está si estaba de exámenes y no podía hacer el juego pues mala suerte es como quien yo que sé quien tiene maquetas de trenes en su casa y se dedica a montar maquetas pues es un porciera un hobby no espera sacar ninguna remuneración y lo hace porque le gusta sino o sea si tienes una maqueta en tu casa que no la ve nadie es porque a ti te gusta hacerla y lo mismo con mis juegos de los juegos jugaba a los sociales compartidas con gente para los publicaba en lo que era la comunidad de game que era hispana de la época en 2007 2008 por ahí y bueno los juegos pues lo justo porque había juegos mucho mejores entonces el mío tenía su momento de gloria un poco un par de días y el post luego iba quedando en un foro pues llegaban nuevos y el mío iba quedando abajo y ya no lo revivía nadie y has comentado no que estuviste ocho años haciendo un juego demasiado si este juego que sea que juego era era porque era un complejo de hacer es un rpg que tiene 35 horas y un montón de movidas o sea tiene tiene su contenido no no es que haya estado 30 digo ocho años haciendo un tetris pero se podría haber hecho en menos pero sí que por ejemplo con ese juego aprendí toda la programación o sea sabía programar de antes pero súper poco así que yo que sé los bucles y todo eso lo aprendí con ese juego no será como tu herramienta para practicar no sí y fíjate cómo ha evolucionado todo que ahora después de todos estos pequeños juegos que ha sido haciendo no ahora estás desarrollando tu propio videojuego no como a nivel comercial a nivel comercial no con no sé cuántos jugadores ha tenido ya pero bastante gente se ha bajado el sigo casi 6.000 me parece el juego de steam que es flat wall sí entonces puedes explicar un poco pues cómo nació flat wall y pues básicamente qué es este videojuego de flat wall y qué cosas a nivel técnico pues te han ayudado a hacer un juego como este porque al final ya es un juego en 3d es un juego con diferentes personajes diferentes mecánicas interacciones con enemigos no hay bastante chicha en todo lo que en todo lo que representa el videojuego y muchas noches sin dormir flat wall es un juego de acción y aventura estilo es una mezcla de celda y golden sun soy muy fan de golden sun no sé si has jugado no deberías y como no sacan golden suns nuevos digo pues voy a hacer de hecho mi anterior proyecto el de 8 el de 8 años también estaba muy basado en golden sun es como que me marco mucho es uno de mis juegos favoritos entonces flat wall bebe de golden sun como nació el hecho de decir voy a hacer flat wall vale sí yo intentando aprender cosas nuevas dije pues voy a aprender a dibujar manga y se me ocurrió una historia dibujo mal entonces el manga no se pudo hacer y digo bueno pues lo convierto a videojuego y por eso es un juego que tiene estilo así con o sea tiene onomatopeyas japonesas tiene un opening de anime al principio cantado y el estilo de los personajes y demás es anime no sí de hecho a mí me gusta mucho la estética de flat wall o sea se ven bastante no sea agradable de jugar yo creo a nivel de el diseño podríamos decir me costó de conseguir o sea ver todo es el trabajo de los artistas evidentemente pero me costó encajarlo todo bien encontrar un estilo que fuera más o menos característico y a día de hoy he aprendido un montón de cosas nuevas que o sea yo es el primer proyecto que hago en unity en 3d entonces yo no sabía ni ni la iluminación cómo iba ni ni las sombras ni absolutamente nada y a día de hoy me gusta cómo queda pero digo ostras he aprendido tantas cosas que me gustaría o sea claro si ahora las implemento como el juego está en early access y voy haciendo partes de la historia si ahora en la última ciudad del juego tiene un montón de shaders y yo que sé un montón de movidas y la primera ciudad del juego no las tenía la gente va a decir que ha pasado es como que has aprendido sobre la marcha y si aprendió sobre la marcha claro esto yo creo que pasa bastante no en cuando hacemos no sólo en videojuegos también cuando haces yo que sé software comercial si yo creo que también ocurre de que quizás si al principio no tienes no lo sé estás con una tecnología que no controlas al cien por cien o lo que sea y empiezas a hacer tu producto una una web o lo que sea y luego vas aprendiendo cosas sobre la marcha a veces te dan ganas como de tirar para atrás y decir oye lo voy a reescribir todo de cero si ahora que sé lo que quiero y sé cómo hacerlo le dice una vez o sea flat wall antes era ahora es en 3d antes era con sprites era el juego era 3d pero los personajes eran sprites porque pues porque yo no sabía hacer animaciones de personajes que tuvieran su esqueleto que se moviera la malla yo que sea al caminar tal yo no sabía hacer eso entonces se usar photoshop para hacer pixel art a mi manera pues algo que cambien los frames de del sprite luego me di cuenta de que a lo mejor quedaba mejor si estaba todo en 3d pero es que de verdad que no se lo aprende todo sobre la marcha incluso para hacer los vídeos bueno luego hablaremos de eso pero cuando el último vídeo que hice que era de cómo hacer pelos en videojuegos yo no sabía hacer pelos en videojuegos y lo aprendiste para el vídeo estuve dos como una semana dos investigando un montón hasta que entendí bien cómo iba y ahí lo puede explicar o sea que al final todo el rato aprendiendo cosas nuevas sino que al final es como el hándicap de nuestra profesión que tenemos que estar todo el rato experimentando y aprendiendo cosas nuevas